¡Ale mi gente! ¡Saludos para mi gente de Taquetzingo! Muchísimas gracias, nuestra gente que nos ha invitado Que Diosito más los bendiga, hoy, mañana y siempre Este es el son Son los coloneros Gracias, gracias, ya nos vamos, que Diosito me los bendiga Y hasta la próxima Así se baila, así se goza mi gente La familia Godine, ¡saludos! La familia Martínez La familia García Y de Taquetzingo ¡Saludos! ¡Gazón! Esta es la presencia El Coyote de Guerrero ¡Gazón! ¡Gazón! Bendiciones, bendiciones mi gente Que bonito es lo bonito Y saludamos a mi compa Miguel De sonido invasor Saluditos que se encuentran diciendo saludita de la buena La familia Martínez, la familia García Seguimos, seguimos compadre El teclarista se calentaron sus dedos compadre Sus dedos mágicos Vamos con la otra compadre como dice por ahí Ándale pues nos vamos con la otra canción Mujeres no la vayan a entender mal Porque al decir nos vamos con la otra se escucha mal Verá compadre Pero nosotros nos vamos con la otra canción Venga como dice ¡Ay Dios mío santo! Para la familia Godínez Saluditos Este es el Cóndor Pasa Pasa por Tapa Guerrero Y Taquil Sinapa Y llega hasta Taquil 5 Para la familia Godínez Saluditos Para el expolicía extatal de Taquil 5 El expilitar de Taquil 5 Saluditos Saluditos Gracias, gracias Que Diosito me los bendiga Y hasta la próxima Saluditos 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 Y hasta la próxima Y gente hermosa Quieren otra No se escucha No se escucha Quieren otra Ya se cansaron Ahora pues nos vamos con el último tema Y no les decimos adiós Y no hasta la próxima Venga como dice Y no se confunda, no se confunda Esta es la presencia del Coyote de Guerrero Allá, para acá Allá, para acá Y arriba mi gente De Taquil 5 Para la familia Godínez Saluditos Saluditos Gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias, gracias Bendiciones Mi gente hermosa Gracias por acompañarnos En este clase Matrimonial Saludcita de la buena Y gente hermosa Gracias y hasta la próxima